Está con nosotros Luis Fernando Marruga, él es presidente de Periodistas Asociados de Bolívar y está también con nosotros Ada Echenique, ella es miembro también de esta asociación y es responsable del Comité de Derechos Humanos de Periodistas Asociados de Bolívar. A los dos, gracias por venir, buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación, estimados colegas. Bien, me encanta eso, me encanta escuchar eso de estimados colegas. Me hace sentir parte de todo el gremio de Cartagena después de un largo rato que pasé por fuera de la ciudad. Pero yo quiero preguntarles, ¿hay algún antecedente que hable de periodistas saliendo a marchar en la conmemoración del Día del Trabajo? No, en realidad es la primera vez que una asociación que agremia a los periodistas y a los comunicadores se manifiesta en un día tan importante de conmemoración del trabajo. Aquí en Cartagena somos periodistas asociados de Bolívar, afiliados a la Federación Colombiana de Periodismo, que es FECOLPER, que a su vez está asociada a la FIP, a la Federación Internacional de Periodistas. Es importante porque objetivamente desde nuestro criterio ético, guardando nuestra independencia y nuestras consideraciones profesionales, tenemos el derecho y el deber de manifestarnos ante la progresiva, el progresivo debilitamiento del cumplimiento de nuestros derechos laborales como el riesgo de los derechos humanos de los comunicadores y periodistas del país, perdón, de la región Caribe y más aún en la ruralidad de nuestro departamento de Bolívar. Bien, Ada, ¿qué es lo que está pasando en términos de derechos humanos, en la desprotección que tienen varios colegas, sobre todo en la ruralidad, así como lo sabes, demarcando tú, Liz, y que da pie y motiva a salir ese primero de mayo? Gracias. El primer derecho fundamental es el derecho a la vida, que cualquier ser humano tiene amparado constitucionalmente. Y los periodistas hoy tienen que ejercer su oficio en medio de toda la ola de inseguridad, en medio de todas las adversidades, sobre todo los periodistas que trabajan en zonas de conflicto, en las zonas donde hay grupos armados al margen de la ley. Y hoy el panorama en Colombia es grave. Los periodistas trabajan con escoltas. La verdad está escoltada en Colombia. El derecho a estar bien informado es un derecho que tiene una sociedad como la nuestra y todas las sociedades del mundo. Pero resulta que los responsables de garantizar ese derecho a la sociedad somos los periodistas que no tenemos ningún tipo de garantías laborales. La precariedad laboral es evidente a través de todos los estudios que hemos adelantado desde la Federación Colombiana de Periodistas. Además, nosotros hacemos parte de la FIC, como decía Luis Fernando, que es la Federación Internacional de Prensa, que reúne a más de 160 sindicatos de prensa en el mundo. Y uno ve el ejemplo de otros países en América Latina y en el mundo donde esos sindicatos salen a negociar, a reclamar los derechos colectivos de un gremio tan importante en el mundo como es el gremio de los periodistas, pero que aquí en nuestro país está subvalorado, está en un total abandono. Hoy esperamos que el Gobierno Nacional, desde su reforma laboral, tenga en cuenta a este gremio tan importante. Creo que si hay un gremio tan importante en este país, somos los comunicadores, que somos una fuerza laboral que está en una total desventaja y en una total desprotección frente a otro sector de trabajadores. ¿Cuáles van a ser esos puntos donde se van a concentrar los periodistas para que todos esos que nos están viendo y quieran salir, quieran unirse a esta marcha, por lo menos, Yair, Sandy, mi persona, William, todos los que hacemos parte del canal, podemos llegar y concentrarnos? Sí, estaremos en el punto de concentración, el punto de concentración va a ser los cuatro vientos. En esta ocasión el recorrido tiene un recorrido inverso, es decir, pasa a la avenida Pedro Romero, y luego terminaría en los ejecutivos alrededor de la bomba del amparo. Ese es el recorrido, desde las ocho de la mañana. Y es abierta la invitación a todos y todas las colegas que nos acompañen. Nosotros, desde Periodistas Asociados de Bolívar, estamos iniciando esta agenda de esta nueva Junta Directiva que va a ampliar su injerencia en temas académicos, en temas de discusión, de foros abiertos, en temas de generación de emprendimientos o formación buscando proyectos para generar más recursos a todos los colegas y colegas. Bueno, ¿qué pasa con esos periodistas que no se quieran sumar a esta...? Es una invitación que estamos haciendo de manera muy fraterna. Y sabemos, bueno, que hay gente que considera que esta es una dinámica nueva, pero que es tan necesario. Mire, no puede haber un buen ejercicio periodístico si no hay condiciones laborales dignas. Si la sociedad quiere un periodismo libre, responsable y seguro, esa sociedad también tiene que levantar su voz para exigir que nosotros, que somos los mensajeros de esta sociedad, tengamos las mejores condiciones para poder entregar información veraz, objetiva y oportuna. Entonces, esperamos que todos aquellos que sientan hoy la necesidad de salir a expresar, porque de pronto nosotros le damos voz a todos los sectores, entre otras cosas. Le damos voz, le damos rostro a través de las cámaras, a través de los micrófonos, pero silenciamos nuestras propias voces y metemos debajo de la alfombra nuestras propias necesidades. Entonces, hoy ese es el llamado a los colegas a que nos acompañen, a que participen. Sí, justamente quería que abordemos eso, porque primera vez, como lo comentábamos, nunca antes, no hay antecedentes de que periodistas salgan a las calles, sobre todo en una fecha donde lo hacían normalmente los sindicatos, las centrales obreras. Y el gremio de periodistas siempre se mantuvo al margen, ahí en la barrera, viendo lo que pasaba. Y hoy, con lo que ustedes traen y esta convocatoria que hacen, es para que se sumen y sean protagonistas también de una jornada como esta. Sí, importante, yo retomo lo que decía Ada, en la transformación de lo que viene a futuro, para estar en la actualidad mundial de lo que es la gremiación sindical. El caso para la federación es convertirse en un sindicato industrial. ¿Qué es un sindicato industrial? Un sindicato industrial es del sector, en donde no necesariamente los colegas que trabajen en los medios tienen que tener afiliación a un sindicato empresarial y este sindicato industrial sí vela por los derechos de cada uno de los miembros, del gremio, de todos los periodistas. Entonces, como les decía, no es solamente manifestarnos, hay que tomar acciones, hay que tomar acciones de construcción dentro de las agremiaciones también para proponer un plan de acción, de mejora, de condiciones, de visibilizar las oportunidades que hay. La accesibilidad al trabajo es otro problema que se tiene. Muchos nos envían ofertas laborales donde es un de todito, ocho profesiones en una. Y de a millón de pesos. Y de salario mínimo. Y el ejemplo es webmaster, diseñador, audiógrafo, videógrafo, periodista, relacionamiento, eventos. Y hasta haga el café. Inglés y maestría. Sí, 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 sí. Sí, y con unos salarios absolutamente mínimos. Ada, ¿cuáles son esas condiciones precarias en las que viven muchos periodistas de la ciudad y sobre todo adentro del departamento? Ya Luis Fernando nos anticipó un poco, pero ¿qué más sucede con los periodistas en esta región del país que definitivamente la gente del país tiene que conocerlo para que se tomen acciones y medidas para que se cambien esas situaciones? Mire, vamos al plano regional. Nuestro colega David Torre Ruiz, que dirige el periódico El Original en Maldalena Medio y que vive en Simití, ha sido víctima del incendio de su chalupa donde se moviliza para hacer su trabajo en más de tres oportunidades. Y no pasa nada. Trabaja con escoltas, trabaja con un esquema de seguridad bastante débil. Tenemos compañeros en Arauca, en Putumayo, corresponsales de grandes cadenas que no tienen, que igual trabajan con escoltas, que no tienen garantías mínimas para el ejercicio del periodismo ni de su vida. Y la precariedad, no tenemos acceso a proyectos de vivienda, acceder a los programas de formación para tú crecer profesionalmente, son elevados los costos de la maestría y sin embargo te piden que tengas inglés, maestría, doctorado por un millón doscientos, un millón seiscientos. Y hay otro tema bastante delicado y preocupante y es el tema del ejercicio del periodismo con enfoque de género. Cómo las mujeres desde los medios de comunicación sufren también la vulneración de derechos fundamentales al trabajo y no se tienen en cuenta temas como la maternidad, temas como el embarazo y muchas veces vemos que se cierran cada día más las posibilidades laborales de las mujeres porque es más fácil contratar hombres para las salas de redacción, para muchos medios de comunicación, que contratar mujeres porque, bueno, con los hombres les va mejor. Claro. Bueno, Ada, las cámaras están abiertas para la invitación, para todos los que quieran hacer parte de esta marcha, este primero de mayo, sumarse. Tenemos pancartas, un suéter de algún color. ¿Qué se necesita para formar parte de esto, para sumarnos? Lo principal para sumarnos más es las ganas, la solidaridad, el colegaje. Obviamente vamos identificados con prendas blancas y cómodas para poder, vamos a tener nuestra identificación de periodistas asociados de Bolívar y los esperamos de verdad que sigan respaldando estas iniciativas de este gremio, de esta asociación y de otras porque es abierto.